Otórgase diploma de honor al valor a la señora Susana Bustamante por su incesante lucha a partir del reclamo iniciado por su hija Melina González a favor del reconocimiento de los derechos de los pacientes a la autonomía personal y a la dignidad en relación a las decisiones sobre la propia salud y vida. Estamos en una función pública, podemos vacilar mucho más que quien lo está protagonizando, quien se transforma en su vida individual en una referente social a través de su entrega, de su compromiso. Así que fue conocerte, fue escucharte y fue en un solo acto decidirnos a ir adelante con este proyecto que a menos de un mes de haber conversado contigo estuvimos presentando en el Senado de la Nación. Esta no es una pelea individual, no es una pelea de una sola persona o de una sola familia. Es más, quien ha dado fuertemente la pelea en este caso fue la propia Melina, que ya no está con nosotros, pero sí está con nosotros ese compromiso que tuvo, esa pelea que dio desde su terrible situación, pero que miró siempre con esperanzas, que miró siempre lo colectivo, pensaba cómo su situación, cómo su caso podía servir para que otras personas, otras familias no pasaran por lo que ella estaba pasando y no quería que pasaran. Yo sé que esto fue un proyecto, una utopía, que esa palabra imposible que le dieron a Melina, como dijo Melina, imposible era la palabra donde se escudan los hombres cobardes, que imposible se podía transformar. Fue muy difícil, fue tortuoso el padecimiento de esa joven heroína, pero le prometí, y voy a cumplirle, que no iba a descansar hasta lograr su legado. Fueron cuatro puntos los que pidió. La humanización de la medicina, que se contemple el sufrimiento de las personas, de poner un freno al avance tecnocientífico y al retraso jurídico. La creación del registro vital, que sea gratuito, que toda persona pueda dejar sentado y que se respete su autonomía. Decir hasta dónde una persona puede tolerar un encarnizamiento terapéutico. Y la creación de los tribunales de salud. Les rogó y les imploró al Congreso que trate la ley de muerte digna.